¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice? Querías que el médico se enterara, por eso moviste las piernas. ¿Qué fue lo que te advertí? Que te quedaras quieta. Es tan difícil. Perdón, yo no quería, se movió solo. Vivi, tú tienes muchas enfermedades. Y yo me he dedicado mi vida a cuidarte noche y día, porque yo sé lo que es bueno para ti. Necesitamos esas medicinas para tus dolores musculares. Y dejaste que el médico te subiera la blusa. Perdón, mamita. Ay, perdón, mamita, nada. Nadie puede saber que te crecieron los pechos. Si ya no eres una niña, nadie nos va a ayudar. ¿Y entonces de qué vamos a vivir tú y yo? ¿Ah? No volver a pasar. Perdón. Ay, dime, mi amor. Todo lo que yo hago, todo, es por tu bien. ¿Qué fue lo que te dije de los hombres? Que son bestias que solo nos usan para complacerse, engañarnos y abandonarnos. Igual que tu papá. Y a los tres meses de haber nacido tú, salió con que nosotras no éramos lo que él quería para su vida. Pero no nos ha hecho falta. No, no nos ha hecho falta el infeliz. Pues a mí me manda regalos. Para compensar su culpa. Pero nada compra el tiempo que yo te he dedicado noche y día, sin cansancio. Y de tu padre tienes prohibido hablar. Que no se te olvide. Señora Dina, espero que no seamos inoportunos. No, para nada. Si la Fundación Hogares de Esperanza tiene las puertas de esta casa abiertas de par en par. Si no fuera por ustedes, no sé dónde estaríamos mi hija y yo. Usted es un ejemplo en muchos sentidos. Y quiero informarle que nuestra fundación ha decidido reconocerlas como madre e hija del año a usted y a Vivi. Ah, gracias. Vivi, Vivi, mi amor, ven acá. Ven. Mi vida, tú has sido, eres y serás la mayor bendición de mi vida. Quisiera grabar una entrevista como para poder lograr un video y proyectarlo durante la ceremonia de premiación. Sí, por supuesto. Pero Vivi no habla muy bien. Yo no quisiera que ella apareciera que... La entrevista es con usted. Ah, permiso. Hola, señora Dina. Hola. Vengo a jugar con Vivi. ¿Nos da permiso? Nosotros podríamos aprovechar para hacer la entrevista. Está bien, vayan. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces nos podemos acomodar por acá, ¿verdad? Eh, sí, sí. Saca la cámara. ¿Le parece que me siente ahí? Sí, adelante. Mira, este es el sitio de citas para que consigas novio. Ajá. Mira. Ay, pero... ¿Yo sí tendré edad para eso? Para el amor no hay edad. Te voy a enseñar. A ver. Aquí abres tu perfil y tratas de poner una foto donde te veas bonita. O sea, sexy. ¿Sabes? Ay, ¿tú crees que me pueda ver bonita? Claro que sí. Tenemos algo de tiempo. Si quieres te tomo una foto. Ay, sí. Mira, ponte... Ponte esto. Ajá. Y sexy, recuerdo. Ajá. Ok. Ajá. Ok. Ay, me encanta. Sí, sí, ya. Ya, ya, la tenemos. Uf, esta. Estamos listas para abrir tu perfil en novios en línea cool. Claro, debes darle un poco de tiempo porque los chicos se toman su tiempo para, pues, dar el primer paso y todo eso. Son un poco tímidos. Ajá. Ok. Tú escojo una foto. ¿Qué? 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 Su padre era un drogadicto. Apenas supo que... Que mi vida venía en camino, nos abandonó. Y ahí comenzó el vía cruz y esas enfermedades que han... Aquejado a mi hija desde... Desde que nació. Primero fue la apnea del sueño, luego fue la leucemia, los ataques de epilepsia, la atrofia muscular que no la deja caminar. Por eso nuestra fundación les sorteció esta casa. Y estamos muy agradecidas con ustedes, con las agencias del gobierno y con todas las fundaciones que han asistido a mi vivi. Yo estoy determinada a que mientras tenga vida darle todos los días una razón para sonreír. Señora Dina, por favor, venga rápido. Vivir no está bien. ¿Qué? ¿Qué? Mi hija se agotica. ¿Cómo se te ocurre, linda? Ella quería y... ¡Ah, ella quería! ¡Ella quería! ¡Y tú querías matarla! ¡Eres una inconsciente! ¡Quítate! Mío. Ya. ¿Qué va a pasar? Llamamos al 911. No, no, no hace falta. Ella tiene cita con el pediatra mañana. Ayúdeme. Ya, ya, Vivi, ya. Reacciona, mi amor. Reacciona. Eres una ingrata. Tú no apresas lo que yo hago por ti. Y una inconsciente. Yo solo quiero ser normal. Como todas las niñas. ¿Y cuándo se te va a meter en esa cabecita? Que tú no eres normal. Tú estás enferma. Tienes cáncer. No puedes caminar. Eres un monstruo. Eres una paralítica. Y la próxima vez que te voy hablando con la intrometida de Linda es que te voy a moler a palos. ¿Me entiendes, mi amor? ¿O quieres que te lo explique a golpes? No. No, mamita. Sí te entiendo. Bueno, para nada de tu padre te envió eso. Y algo de dinero que nos va a servir para comprarte algo decente para la ceremonia del domingo. Bien, no, ábrelo, pues. Quiero ver qué fue lo que te mandó. Pero ya va. Te voy a grabar para que él sepa que lo recibiste. Una cómplica y un celular. ¿Son para mí? Sí. Pero solo lo puedes usar dos horas al día y en mi presencia. ¿Está claro? Gracias, papi. ¿Te dormiste, mi amor? Gracias, papi. ¡Foto, foto! Este reconocimiento es muy merecido, Dina. Especialmente para una madre como usted que ha procurado que cada día a pesar de sus múltiples padecimientos su hija sonría y viva con dignidad y alegría. Yo estoy muy emocionada por el nombramiento de madre del año que me otorga Hogares con Esperanza y el cheque de 30 mil dólares. No sabe lo que eso representa para cubrir los gastos médicos de Vivi. Todo porque Vivi sigue adelante. ¿Sabe? Si yo volviera a nacer, le pediría a Dios volver a ser la madre de Vivi. Es que, a pesar de sus limitaciones, ella siempre es capaz de levantarse y sonreír. Ella es el ejemplo de fuerza que la vida me da a diario. Es mi mejor amiga. Mi mamá es todo lo que tengo en la vida. No sé qué sería de mí sin ella. Te quiero. Te amo, mamá. Te amo. Es hora de dormir. ¿Qué estás haciendo? Me estaba tomando unas fotos. ¿Ah, sí? Déjame ver. ¿Tú qué te crees? ¿Una prostituta? ¿Y tú pretendes publicar esta porquería en el Internet? Son solo unas fotos. ¡Pues no puedes controlarme! Yo no estoy enferma, no tengo nada. Y no necesito una silla de horradas para caminar. Estoy perfectamente sana. Ella. Tan valiente. ¿Te me vas a enfrentar? Cuando todo lo que yo hago es por tu bienestar. Pero sí te voy a enseñar a respetar, mi niña majadera. Sí, señor, voy a matar. Te vas a morir toda la noche. No, 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 no. Claro que sí. Una madre se va a perder. Una madre se obedece. No me amagues, no. No me amagues. Quédate quieta que va a ser feo. Ven acá, ven acá. Ven acá. Toda la noche te quedo así. Toda la noche. A ver si aprendes a respetar. Una serie basada en hechos reales que le pueden pasar a cualquiera. En ese momento yo tomé una decisión la cual me voy a arrepentir por toda mi vida.